Campamento Bacri Un remoto depósito de suministros, Comando Conjunto Británico-Americano, India, 1944 Aquí tienes, una taza de té Gracias, Joe El alto mando japonés habla en su comunicado de las grandes historias que ha obtenido, calificando como tales a lo que en realidad han sido pequeñas escaramuzas, en las que además le ha tocado la peor parte Esta tarde el Comando Aéreo de las Fuerzas Aliadas dio a conocer el resultado del último ataque aéreo efectuado sobre importantes puntos estratégicos del enemigo Se considera que los daños causados por este bombardeo sobrepasan por mucho a los que habían originado con los de las últimas dos semanas y que la moral de las fuerzas enemigas difícilmente podrá recuperarse El cuarto mando a un fuerte núcleo de soldados enemigos que no podrán recibir refuerzos ni ser aprovisionados Los nombres de los objetivos bombardeados y de las posiciones tomadas no fueron dados a conocer por razones de seguridad Pero se ofreció que tan luego esté todo perfectamente comprobado, se hará del conocimiento público Una producción Pennebaker Belmont Robert Mitchum Franz Nguyen Barry Sullivan Artista invitado Trevor Howard En Las dos caras de la ley Americanos Artista Edwis An 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 ¡Gracias! Coloca las cuyas en la rueda. ¡Gracias! ¿Coronel Adams? Bienvenido a la India, señor. Soy el Capitán Gunter de Relaciones Públicas. ¿Capitán? Me encargaron de recibirlo. ¿Tuvo buen viaje? El viaje no era malo hasta que encontramos una tormenta que nos hizo bailar. Creo que encontrará aquí más que tú que en Normandía, señor. ¿Lo creen? Yo me encargaré de las formalidades. El general Kenton quiere verlo en el cuartel lo antes posible. Él es el cabo Baxter. Conducirá su jeep. ¿Cabo? ¿Siempre es el servicio tan bueno? Tratamos de complacerlo, señor. Eso es todo. ¡Gracias! 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 ¿Cuánto pides por ese vejestorio? Por última vez, amigo. Si quieres una antigüedad genuina, anda a comprarla a una tienda de empleadas. Compraré lo que yo quiera, es mi dinero y yo sé lo que pago. Tienes mucho todavía que aprender de nosotros. Tenemos nuestra guerra privada, señor. Llévese a esos payasos de aquí, inmediatamente. Sí, señor. Adelante. Date prisa. ¿Pero quién me va a pagar mi mercancía? Me la destrozaron, me la hicieron pedazos. Vea. Eres el coronel Adams. Coronel Adams, el general lo recibirá enseguida. Muy bien. ¿Cómo anda Europa, señor? Bueno, por lo que pudo ir en el hospital Rey Jorge V, en Luton, Bedfordshire, Inglaterra, bien. Ya le he explicado al general Cunningham, las razones de estas cuatro semanas se demoran. Ya lo sé, señor. Llévele al general mi promesa personal que se ventilará el asunto en una semana. La corte marcial tendrá lugar el martes. De seguro Winston será colgado. Caballeros. Aún faltan dos horas, así que muévanse. Que venga el cabo McCarty enseguida. Barney. Barney, muchacho. No me digas que tú eres el delgaducho teniente que dejé en el fuerte Bragg. ¿Qué es esto? Es lo que hacen ocho meses en la cama de un hospital general. ¿Cómo está la pierna? Johnny, necesito estos transportes con urgencia. Ven, pasa. Señor. No puede esperar. Ah, perdone, señor. Véame cuando termine con el coronel Adams. Siéntate, Barney, siéntate. ¿Qué ha sabido de tu padre? A un sudavinagre, señor. Ah, apuesto que lo hace. El general Adams. No puedo imaginármelo retirado. ¿Sí? Se equivocó, coronel. No propuse reemplazos. Ordené reemplazos. Bien, Barney. Esperaba que fueras ya algo más que coronel. Igual que yo. De haber caído en la tierra y no en el agua. Siéntate, Barney. Tengo aquí una misión que entra en tu especialidad. Le daremos un buen uso a tus estudios de abogacía, ¿eh? ¿Abogacía? No he abierto un libro de leyes ese que estuve en el departamento de auditoría de guerra. Eso fue hace como 15 años. Ah, no hables así. Lo hacías bastante bien cuando estabas en la academia militar, y lo sabes. Se celebrará una corte marcial en una semana y necesito tu ayuda. Bueno. ¿Es urgente, Johnny? Sí, señor. Te diré lo que pasa. Hay un puesto llamado Buckery, como a 50 millas de aquí. Cuatro semanas atrás, el sargento Alfred Quinn del ejército británico... ...fue asesinado por el subteniente Charles Winston del ejército de los Estados Unidos. Conservaré esto para la conferencia. Barney, Quinn no estaba armado. Winston le disparó a pocos pasos. Hay 11 testigos presenciales y él ha confesado. Gracias, Johnny. Eso fue lo ocurrido. Bien, estoy listo para cualquier misión que me dé, general. Te explicaré por qué el caso es importante, Barney. Tenemos doble responsabilidad con los británicos aquí. No es secreto que no todo es alegría y hermandad entre nosotros y nuestros primos británicos. Eso he notado. 11 testigos presenciales, Barney. No podemos ignorarlo. El efecto en la moral es devastador. He cancelado todos los permisos e impuesto un toque de queda. Pero uno se puede poner a todo un ejército bajo llave. Nuestros hombres no pueden ir a la ciudad sin verse envueltos en peleas callejeras. Este lugar será el trampolín para lanzar la última y más poderosa ofensiva. No puedo decirte cuándo será eso, porque yo mismo lo ignoro. Pero cuando sea, quiero que todos estemos peleando contra el enemigo y no entre nosotros. Así que, por seguridad de la alianza y de la guerra, el teniente Winston debe ser juzgado, condenado y colgado. Me tiene a su lado. Estoy dispuesto a ser el fiscal. No te necesito para fiscal, Barney. Te quiero para la defensa. Pero si ese hombre es culpable. Conferencia de Estado Mayor en cinco minutos, señor. Ahora mismo voy. Es culpable, Barney. Y es obvio que el ejército quiere condenarlo. Pero debe ser una condena sin ninguna falla. Debe contar con una satisfactoria, inteligente y responsable defensa. Opino que eso va a ser difícil, señor. No hay quien pueda ser en la oficina del auditor de guerra. No quiero a ninguno de esos abogados civiles que sirven dos años en el ejército. Siempre he sido soldado. Y quiero soldados a mi lado. Esta es una importante corte marcial. Dispongo de un buen fiscal y quiero a un buen defensor. Te quiero a ti, Barney, y a mi lado. ¿Cuándo empiezo? Ya lo has hecho. Tienes una entrevista con el auditor de guerra a las dos. Y en cuanto a mí, tengo una conferencia ahora mismo. Encantado de verte. Cuando escribas a tu padre, salúdalo de mi parte. Ahora no, mayor. Hace cinco minutos que me fui. Coronel Adams, es un verdadero honor conocerlo. ¿Coronel Thompson? Siéntese. Por lo que sé, viene altamente recomendado. He visto sus antecedentes. Hasta pensé en pedir que fuera usted parte permanente de mi personal. Tal vez piense diferente después del juicio. Tenemos buenos abogados aquí. Entre ellos el fiscal, mayor Fred Smith. Estuvo once años con Billy C. en Goddy Honest. ¿Conoce la firma? No, pero vi la película. Coronel, yo jamás he practicado la abogacía civil. He practicado la militar solamente. Gano medalla y estamos en guerra. Billy C. en Goddy Honestet no servirán de aquí para nada. En cambio, un corazón púrpura y una estrella de plata impresionan. Me habría gustado utilizarlo como fiscal. Bueno, según entiendo, no tiene importancia quién es el defensor y quién es el fiscal. Refiriéndose a la condena, tiene mucha razón. Se ha dicho que Winston será colgado porque nuestros primos británicos lo desean. Claro que lo desean y tienen derecho. Claro que es importante. La unidad entre nosotros es importante. Pero más importante es el hecho de que ese hombre es un criminal. Y morirá porque el crimen no se puede tolerar. ¿Correcto? Bueno, no olvide que soy el defensor. Desde luego que lo es. Y yo procuro solamente que usted se compenete bien del caso. Su cliente está esperándolo. Vaya a verlo. Y no debe olvidar que estoy a su disposición. Quiero que use este departamento como mejor le convenga. Queremos servirle. Y recuerde, Barney, llevamos en estas semanas. Y no hay nada que deseemos más que terminar de una vez con este molesto incidente. De tal manera que el mundo pueda decir esa es la forma en que debe ser aplicada la ley. ¿Juega a golf? Los británicos tienen un buen campo aquí. Mi nombre es Adams. He sido nombrado defensor suyo. Póngase de pie, Winston. Escuche, he venido para ayudarlo. Vaya. Estrella de plata. Corazón púrpura. No recibirá medallas por defenderme, coronel. Medallas o no, me ha aceptado como su abogado defensor. Hubiera aceptado que un gorila fuera mi defensor, coronel. Escuche, Winston. Dispongo de cuatro días para preparar su defensa. Y tengo que ver a muchas personas y que leer muchos papeles. Así que será mejor que abandone esa displicente actitud y que responda a mis preguntas cuando las haga. ¿Ha comprendido? De veras quiere ayudarme. Para eso he venido. Cuando me traen el desayuno por las mañanas, siempre pido pan de centeno. Y siempre me traen pan de trigo. ¿Podría remediarlo, coronel? ¿Qué? Es usted un gran payaso, Winston. Pero yo no poseo sentido del humor. Palacio Bacra, Club de Oficiales Americanos. Baile esta noche de 8.30 a 1.30. Sí, señor. Sí, señor. Vamos. Gusto en saludarlo, coronel. ¿Está bien instalado? Sí, gracias. ¿Su habitación es tranquila para trabajar? Porque si no, le damos una oficina. En la habitación está bien, gracias. Kate Dabry. ¿Qué tal francés y mitad china? Soltero. ¿Alguna otra cosa que le interese? Gracias. ¿Barnie Adams? Sí. Fred Smith. Seremos enemigos. Disculpe. ¿Cómo es eso? Nos veremos el martes. Yo voy a ser el fiscal. Oí decir que aplicará todo su talento. Eso espero. Y diga, ¿ya ha visto a su cliente? ¿Quién lo enviaría al ejército? ¿La marina? Muy gracioso. Nos veremos en la trinchera. Perdone. ¿Nunca ve por dónde camina? Creo que todavía no hemos sido presentados. Olvidaremos las formalidades. El placer es todo mío. Mientras tanto, nos aseguraremos de que nuestro estimado aliado haya dejado su revólver en casa. ¿Por qué no se va a dormir? ¿Por qué no se va a dormir? Mis disculpas, coronel. Yo lo cuidaré. Vamos, borracho estúpido. ¿Quedará manchado? No, se quitará. No se preocupe. Disculpe. Desde luego. Ella viene de Marsella. Tal vez pueda usted interesarla con noticias de Europa. Las inventaré. Lo atenderán mejor en el bar. Capitán, es la mejor sugestión que he oído desde que llegué aquí. Andando. ¿Sí? Buenos días, señor. Teniente Harvey Bender y Teniente Oscar Moore, sus ayudantes. Consideramos un placer haber sido asignados a su caso. Me tomé la libertad de ordenar su desayuno. Espero que no sea demasiado pronto. Creí que quería empezar cuanto antes. Gracias y buenos días. Conocemos los procedimientos de una corte marcial y ambos éramos abogados en Nueva York. Yo estaba con Mercantil General y Oscar con Pitch, Spence y Richmond. ¿Relacionados con Williston, Goode y Honeyset? Estamos listos para empezar a trabajar. Usted fije las horas y haremos el trabajo. Todavía me acuerdo del caso Frederick. Trabajamos 48 horas corridas en esa ocasión. No creo necesario que se repita eso. Hemos pensado en la posibilidad de solicitar una prórroga. El ejército me ha indicado claramente que no quiere más demoras. Tenemos tres días. Ustedes deben saber que hay intranquilidad con respecto a este caso. Pero eso no es razonable. No es razonable, pero es una necesidad militar. Al menos los abogados asignados al caso deben tener tiempo para formarse una idea de lo que deben hacer. Del Tribunal de Días Oficiales, el presidente aún no ha sido nombrado. El oficial de debates es el coronel Maybord. Maybord dice que la ley es la ley y se puede confiar en él. ¿Coronel Kelly? Un hombre recto. ¿Coronel Hardy? ¿Juez Hardy? ¿Qué cosa dijo? Es un hombre del tipo del juez Hardy, que además fue juez en Elizabeth, Nueva Jersey. ¿Podemos considerar esto como una conversación privada, señor? ¿Hablar con franqueza? Sí, desde luego. El coronel Bonsai, todo un caballero, de buenos modales, es amable, pero... ¿Ah? No muy inteligente. ¿Estás de acuerdo conmigo, Oscar? El cerebro de mosquito. Una buena descripción, señor. Estará de acuerdo con usted, lo estará con el fiscal, pero a la larga también lo estará con los demás. No creo que sea necesario discutir más ahora, caballeros. Ya lo haremos. Lo haremos antes de que empiece el juicio. Solo queríamos decirle quién está a nuestro favor y quién en contra. Tal vez quiera rechazar a alguno. Tenemos una lista de reemplazos de 17 oficiales. ¿Quiere usted revisarla? No me propongo rechazar a nadie. Me temo que no lo entiendo, coronel. No voy a rechazar a ningún miembro de la corte. Si quisiera rechazar a un oficial, debería tener una razón, ¿verdad? No sé, señor. Ustedes son abogados civiles y tienen que volver a su ocupación. Yo me gano la vida aquí en el ejército, caballeros. ¿Se imaginan que rechazara a un oficial superior basándome tan solo en que tiene cerebro de mosquito? ¿Han hablado con Winston? No, señor. Un hombre difícil de tratar, examinado para saber si estaba loco, hallado sano y apto para ser juzgado. Creo que voy a ir a ese hospital a hablar con alguno de los doctores a ver si me indica cuál es la mejor manera de abordar a Winston. Comprenderá, coronel, que tengo... 1200 pacientes que atender aquí, algunos con cólera, malaria, desintería. Es el hospital base para la guerra en Burma. Heridas, infecciones, fatigas de combate. Llegan por vía aérea. Cientos de casos diariamente. Lo comprendo, coronel, pero solo trato de obtener una idea de cómo era ese hombre. Algo que pueda ayudarme a conocerlo. Nosotros no tratamos de conocerlo. Nuestro trabajo fue simplemente establecer que podía distinguir el bien del mal. Gracias, señor. Lo que recuerde puede ser de utilidad. Después de todo, usted fue uno de los que lo examinó. Era rudo. No parecía oficial. Y no cooperó mucho. Debe comprender, coronel, que exábenes así son... Bueno, normales la palabra, pero... Bastante frecuentes en este sitio. Todos los días hay hombres que se desmoronan de un modo u otro. Me pide una impresión. Y mi única impresión clara es que no había necesidad de enviar a Winston a este hospital en primer lugar. Buenos días. Buenos días, doctor. Supongo que alguien quería estar seguro. No quiero robarle más su tiempo. ¿Recuerda usted quién fue el que recomendó que el teniente Winston fuera examinado? También eso es difícil. Mis psiquiatras me envían pacientes diariamente. Me temo que ellos ven un esquizofrénico en cada caso de fatiga de combate. ¿Diga usted? Lo envíe el doctor Kaufman. Hola. Gracias, señorita. Podría revisar el archivo, supongo. Es probable que no sea necesario, coronel. Voy a ver a Winston otra vez hoy. Ya veremos cómo se porta. No le envíe su trabajo al defender a ese hombre. Es algo que me asignaron. Me disculpo por estar tan ocupado. ¿Hay algo más que pueda decirle? Gracias, señor. Creo que no lo haya. Perdóname la interrupción. Temo que no le fui de mucha utilidad. Si se le ofrece alguna otra cosa, avíseme. Haré todo lo que pueda por complacerle. Gracias, señor. Coronel Adams. Yo también sé su nombre. Kate Duffray. No me dijeron que era enfermera o ya habría enfermado. ¿Usted defiende a Winston? Sí. El coronel Burton sabe muy bien quién examinó a Winston. Fue el doctor Kaufman, jefe de psiquiatría. Yo estaba ahí. Oh, entonces todo está arreglado. ¿Le dejará la tarde libre? El doctor Kaufman halló a Winston trastornado. No crea lo que dice el coronel Burton. Él no está capacitado para opinar como lo está el doctor Kaufman. Es el oficial que manda aquí y eso lo capacita. Odio ver que hombres como Leon Kaufman se han hecho a un lado. Lo que está diciéndome es que un mayor tuvo una dificultad con un coronel y el coronel ganó. Siempre ocurre eso. ¿Cenará conmigo hoy? Gracias, no puedo. Valor, amigo. Las primeras diez millas son las difíciles. Esperaré afuera, coronel. Gracias, sargento. Pase, coronel Adams. Tome asiento. Siento mucho haberme exaltado ayer. Pero un sitio como este lo hace a uno así. Olvídalo. Ya le dije que estoy aquí para ayudarlo. No creo que pueda. Lo defenderé en el juicio, no importa lo que haya hecho. Tiene derecho a un juicio justo. Maté a un hombre, coronel, y dicen que no hay defensa para eso. ¿Por qué lo hizo? No me creería. Dígamelo. Coronel, ¿sabe usted por qué es esta guerra? Tengo un par de teorías. Pues está equivocado. La guerra es nada. Es lo que va a pasar después, lo que cuenta. Y eso va a iniciarse aquí, en Asia. Oriente contra Occidente. Blancos contra negros. Bien, suponga que dejamos la política para después y vamos directamente a su caso. Está bien. El sargento Quinn no estaba de nuestro lado, estaba del otro. Era una mala influencia. Esparcía la sedición. Era un hombre maligno. Se sentaba a hablar de democracia y luego se iba. ¿A dónde? Subía a las colinas, a una villa de nativos. Tenía mujeres ahí. Mujeres negras. Yo lo vi. Y luego regresaba. Y nos hablaba de su valiente nuevo mundo y sobre lo que él y sus hermanos negros iban a hacer cuando la guerra terminara. Coronel, yo no podía soportar más eso. Según mi experiencia, un hombre de arabez mata por un ideal. ¿No tuvo usted razones personales para matar a Quinn? No ha oído ni una palabra de lo que dije, ¿verdad? Trato de entenderlo. Hombres como usted me dan asco. Están tan ocupados, actuando como héroes, ganando su guerra y subiendo los escalones para obtener ascensos que no ven más allá de sus narices. Ustedes me hacen sentir en realidad enfermo. ¿Hay otra cosa que quiera decirme, teniente? Winston. Sargento, si acaso me necesita, hágamelo saber. ¿De nuevo? Lléveme al hospital. ¿De nuevo? Sí, de nuevo. ¿Quiere decirme dónde puede encontrar la oficina del Dr. Kaufman? A la izquierda, la última, Coronel. Gracias. Dr. Duncan, lo esperan en cirugía. Mayor Kaufman. ¿Coronel? Mi nombre es Barney Adams. ¿Podría hacerle unas preguntas? Déjeme decirle, Coronel Adams, que la señorita D'Abrae no tiene autorización alguna para hablar con usted de mí. Ninguna autorización. No necesito autorización, Mayor. Dispongo de autoridad. Muy bien, Coronel. ¿De qué modo puedo hacerlo? Usted examinó a Winston, ¿verdad? ¿Por qué fue traído para ser examinado? Fue una formalidad. Asesinó a un hombre a sangre fría, aparentemente sin motivo. Es obvio que debía ser examinado. ¿Cuáles fueron sus conclusiones? Eso es confidencial. Mayor, soy el abogado defensor en un juicio de homicidio. Admito que no tiene que responderme ahora, pero puedo ordenarle comparecer ante la corte y hacerle decirme lo que quiero saber. ¿Por qué no discutimos este asunto como personas razonables? Creo que no hay nada que discutir. Escribí un informe acerca de la condición de Winston que al Coronel Burton le pareció inaceptable. Ya sé que escribió ese informe, pero me interesa saber qué fue lo que escribió en ese informe. Coronel, para ser un oficial parece saber muy poco acerca del protocolo militar. Escribí un informe sobre el estado de Winston y fue rechazado. Se me ordenó darlo de alta del hospital y yo me rehusé. Desde ese momento dejó de ser mi responsabilidad. No es ahora mi responsabilidad, Coronel, y debe hablar con mi oficial superior. Hablaré con su oficial superior a su debido tiempo. Lo que quiero ahora es ese informe. Lamentablemente no puedo dárselo. Mayor, tengo malas noticias para usted. Deberá darme todo lo que yo le pida. Muy bien. Se me ha ordenado no darle ese informe. ¿Está diciéndome que el Coronel Burton le ha prohibido que me dé ese informe? Digamos que me aconsejó proceder así. Digamos que yo se lo pido, Kaufman. No hay documento aquí que yo no esté autorizado para obtenerlo. ¿Por qué? ¿De qué serviría? No puede salvar a Winston ni yo puedo salvarlo. Sabe que hay que colgarlo. ¿Por qué no se ve enseguida y me deja en paz? Mayor, no le pido. Le ordeno que me dé ese informe. Coronel Adams. Señorita, déjenos solos. Si quiero entrevistar a algún miembro de mi personal, creo que lo indicado sería que me avisara primero. Estamos en mi oficina, Coronel Burton. Pero también estamos en mi hospital. Si quiere entrevistar al Mayor Kaufman, deberá pedirle que lo haga cuando no esté trabajando. Coronel Burton, soy el abogado defensor en un juicio en el que se juega la vida de un hombre. Ignoro cuáles sean sus poderes en esta zona, pero créanme que los míos son mayores. No hay aquí nadie, repito, no hay aquí nadie a quien yo no pueda entrevistar. Ni el propio General Kempton podría evadir esta disposición. Esto va por el Mayor Kaufman, y si es preciso, va por usted también. Mayor, se presentará en la oficina del oficial de guardia a las seis. Y no olvide llevar el informe sobre Winston con usted. Coronel Adams, ¿sigue en pie su invitación? Sí, ¿ha probado la comida china? Será suficiente con la hindú. ¿Conoce el restaurante Akbar? Preguntaré en la oficina de turismo. ¿A las nueve está bien? De acuerdo. Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. Tengo la lista de los testigos del fiscal. No creo que ninguno nos pueda ser útil. Está bien, la veré luego. ¿Nos necesita todavía, señor? Tal vez, hablaré con el Mayor Kaufman dentro de unos minutos. ¿El Mayor Kaufman? ¿Obtendrá una declaración de él? La obtendré. Si tiene algo que decir, será mejor que se queden. Sí, señor. Eso debe echar a rodar la bola. Oí decir que el hermano político ha aprobado que sea usted el defensor. ¿Qué hermano político? El diputado, el cuñado de Winston. El diputado había estado objetando a los defensores. Por eso se había demorado el caso. ¿No lo sabía usted? Creo que satisface los requisitos que él pide. Descansen. ¿En conferencia, caballeros? Es meritorio que trabajen de día y de noche. Estuve hablando con Smith. Me dijo que está dispuesto a darle pelea. Eso espero. Lo necesitará. Nombraron a un hombre porfiado como juez. ¿A quién nombraron, señor? A mí, muchacho. Lo veré en la cena, Barney. Perdón, señor. Hay un oficial afuera que quiere verlo. Esperen aquí. Kaufman, ¿eh? Progresamos, Javi. Hola, coronel. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. He venido a buscar al mayor Kaufman. Pues no creo que lo encuentre. Pidieron urgentemente un médico en el hospital contra la malaria en Sigrid. Le envío sus disculpas. ¿Qué significa eso de que Kaufman envía sus disculpas, capitán? Le ordené venir aquí. Bueno, fue una transferencia urgente, señor. Lo enviaron después de mediodía. ¿Qué va a ser allí? ¿Sicoanalizar a los mosquitos? Bueno, creo que había escasez de personal en... ¿Quién lo envió ahí? ¿Borton? ¿El coronel Burton? Sí, fue él quien lo hizo. La orden vino directamente del general Kenton. Oh, de él. El coronel Adams decía verlo, señor. ¿El coronel Adams? ¿Qué pase? ¿Qué pase? ¿Estás ahí, Barney? General, ¿de veras quiere que defienda a Winston o que vaya a la corte a contar chistes? Enseguida estoy contigo. Ya me ha dado un rifle con cartuchos de salva. ¿Quiere quitarle también el gatillo? No te entiendo, Barney. No quiero parecer impertinente, general. Pero acabo de escamotear a mi único testigo, bajo mi propia nariz. Es mala suerte. Dame esa toalla. General, solo dispongo de dos días para preparar la defensa del caso. Barney. Barney, si tuvieras un año, aún estarías defendiendo a un homicida, confeso. Es una formalidad. Tú sabes que es una formalidad. ¿Dónde está mi bata? General, ¿por qué fue transferido el mayor Kaufman? Escucha, Barney. No creerás que cada vez que transfiero a un oficial, tengo el tiempo necesario para averiguar si es que lo van a necesitar en una corte marcial. No me salga con eso, general. ¿Por qué fue transferido Kaufman? Exigencias de la guerra, Barney. Está bien, como le parezca. Pero por mi parte, quiero abandonar el caso. ¿Quieres localizar al general Cunningham de inmediato? Tal vez esté en su oficina. Está bien, Barney. Pondré las cartas sobre la mesa. Supongo que ya debes haber oído hablar del hermano político de Winston. ¿Se refiere al diputado? Eso es otra cosa y... Empecé a hablarte de él, pero estuve muy ocupado. Barney, este hombre es muy influyente en Washington. Tengo un expediente de telegramas enviados por él del grueso de tu brazo. ¿Quién defiende a Winston? ¿Cuál es su capacidad? Objeción, objeción. Los británicos están sobre mí clamando por su vida. Del Pentágono me preguntan con qué autoridad he pospuesto la corte marcial. Bien, Barney, no soy un héroe. He tenido el apoyo del ejército en este caso. Pero ya ha aceptado todas las demoras que es capaz de aceptar. Si estás preocupado, Barney, tendrás que seguir preocupado. Pero el juicio no se pospondrá otra vez. General, ¿no ha pensado usted en que Winston puede estar loco? ¡Al diablo con eso! Es obvio que Winston no es normal. Una persona normal no anda por ahí matando gente. Si esa es tu idea para defenderlo, olvídala. ¿Qué otra defensa existe? Es tu trabajo, no el mío. Pero después de haber sido examinado, se declaró que Winston distingue el bien del mal. Y si pretendes demostrar lo contrario, vas a tener muchas dificultades para hacerlo. Nos harías un gran favor si puedes hallar una defensa que pueda ser destruida en dos minutos y medio. ¿Comprendes? ¿Crees que yo prepare este juicio? No, señor. ¿O que yo sugerí que lo examinara? No, señor. Barney, no somos extraños. Eres el hijo de uno de mis mejores amigos. Tenemos algo en común, el ejército. Debes comprender eso. Y cuando digo que cualquier precio es barato, si refuerza la unidad, debes saber de lo que estoy hablando. Lo sé, general. Pero no me parece que se vaya a reforzar la unidad con el hecho de colgar a un hombre. Si la muerte de Winston acortara la guerra, aunque fuera en unos momentos, se convertiría en el único acto positivo de su vida. Ay, nombre del cielo, Barney. ¿Qué cosa es lo que pretendes? No te estoy pidiendo que juzgues a Winston, solamente que manejes una crisis. Antes de que termine la guerra, habré tenido mil problemas como este. Solamente te pido que me quites uno de la espalda. Aún no me agrada. No busco que esto le agrade, coronel. Mis órdenes son que defienda a Winston y que lleve adelante el caso. Haga su trabajo, coronel. Le guste o no, lo hará. Y lo hará a la manera del ejército, ¿sí? Oh, ¿qué tal, Peter? Sí, es exactamente lo que pienso. Sí, bien. ¿El jueves? ¿A qué hora? Oh, sí, por supuesto que podré. ¿El coronel Adams? Por aquí, señorita. Hola, ¿cómo está? Furiosa. Únase al club. ¿Qué tomará? Un martini es lo mejor. Y otro whisky doble para mí. Sí, señor. ¿Ya sabe lo que hicimos con Kaufman? Bueno, sé que lo transfirieron. ¿Qué más le hicieron, quitarle el estetoscopio? ¿Va usted dejar que se salgan con la suya? Llamé a la Casa Blanca, línea ocupada. Está tan desgustado como yo por la transferencia de Kaufman. ¿Por qué tratar de hacer chistes sobre ello? Trato de tranquilizarme. No es eso lo que hace. Oculta su preocupación. Bueno, hay pollo a la deli frío y pollo a la deli caliente. A la tandoori. ¿De veras desea ayudar a Winston? ¿Le gusta el pollo? Porque será pollo o carné basado. ¿Sabía que el Dr. Kaufman destruyó su informe antes de marcharse? Eso no me sorprende en absoluto. ¿Qué quiere tomar? ¿Le gusta el vino? Aquí está una copia de él. La saqué de los archivos confidenciales. Pues entonces es una tonta. ¿O acaso es cleptómana? Tendrá que regresar eso al lugar en que estaba. No la leerá siquiera. Es una copia de carbón. Sin firma, sin autorización y robada. Sería divertido que yo la presentara en la corte. ¿Por qué? ¿Afectaría su carrera? No hable usted así. Tengo mi propia conciencia y no necesito la suya. Si usted quiere pelear contra ese dragón que es el ejército, le aseguro que no hay ofensión de mi parte. Pero déjeme que yo haga mi trabajo a mi manera. Ha sido pesado el día. Si quiere cenar, adelante. Pero si quiere discutir sobre la política, sobre el hospital o sobre el debido curso de la justicia, será mejor que se vaya de aquí. Pollo a la delhi para uno. Caliente. Ya llegó, señor. Tenemos un mensaje del capitán Gunther. Pero olvidó decirle que hay una conferencia de prensa el domingo al mediodía. Y diga, coronel, ¿qué hará con respecto a Kaufman? Teniente, esta es una habitación particular y no una sucursal del comedor militar. En el futuro, cuando desee comer o tomar algo, irá ahí a su debido tiempo. Sí, señor. ¿Cómo irían a Bacri? ¿A Bacri, señor? Eso fue lo que dije. Por tren. Iremos ahí mañana. Encárguese de preparar todo, teniente. ¿Por qué tenemos que ir? ¿Cuántos testigos tenemos procedentes de Bacri? Once, señor, pero todos son testigos del fiscal que vieron el crimen. Con franqueza, yo creo que perderemos el tiempo. No le estoy diciendo que piense, teniente. Once testigos son once diferentes historias. Quiero que las declaraciones sean confrontadas entre sí y que todas las discrepancias se examinen. Ese es el trabajo del día. Si usted lo dice, coronel. ¿Será revisar lo que se revisó ya? Está bien, lo revisaremos otra vez. De parte de quién está. Del ejército. Vaya, y luego hablan del tercer grado. La próxima vez traeré a mis abogados. Vamos, Zimmerman, devuelta al trabajo, que no es el cumpleaños del rey. ¿En qué mano sostenía la pistola? En la derecha. O no, en la izquierda. ¿Lo vio disparar y no recuerda en qué mano la sostenía? No creo que tenga mucha importancia. De todos modos, lo mató. En eso tiene razón. Ahora, de acuerdo con el diagrama, ¿en dónde estaba su cama situada? En este sitio. Si su cama estaba aquí, la del sargento Quinn aquí. ¿Qué pasa? Sargento Johnson. ¿Dónde diablos cree que está? ¿En el estadio Wembley? ¿Quiénes se supone que están enfermos? ¿Dónde está el sargento Johnson? Ahí está, señor. Lo están interrogando. ¿De qué tontería habla? ¿Eso es el responsable de este arboroto en el campamento? Temo que sí, mayor. Al menos pudo habernos advertido. Tengo otros tres sitios iguales a este que visitar antes de que caiga la noche. Y las 50 millas que hay entre cada uno no son muy fáciles de recorrer. Lo siento, señor. Está bien. Estos hombres son unos perezosos. John Kensington es mi nombre. Barney Adams. Bueno, ya que está aquí, venga a tomar algo. Por aquí. No temo nada, es Ginebra. No sabe todo lo que tengo que pasar para evitar que esos ladrones me la roben. Perdone mi rudeza anterior. No me importa que desperdicien su tiempo, pero siempre me molesta que desperdicien el mío. ¿Agua? No, gracias. ¿Qué le hace pensar que desperdicien mi tiempo? Bueno, supongo que todo es una farsa, ¿no es así? ¿Qué tiempo hace que está aquí? ¿Conoce bien a Winston? También como a cualquiera de los otros. Soy oficial de suministros y este es uno de la media docena de campamentos que tengo en mi parroquia. Pero hablé con él en ocasiones. Le diré la verdad. Desarrollé el hábito de esconderme muy hábilmente a un lado de las tiendas de campaña cuando lo veía venir. Había perdido la cabeza, el pobre. ¿A qué se refiere? ¿A qué está loco? ¿Usted lo sabe? Jamás he conocido a un criminal del que alguien no dijera que estaba loco. Escuche, mayor. Yo no soy médico. Ni siquiera abogado recibido. Solo un soldado. Lo único que sé es que Winston ha confesado su crimen. De todos modos lo defiende. ¿Por qué no? Tiene que cumplir con lo que le ordenan, ¿no es verdad? Ah, un momento. Oh, vamos. Sé cómo son las cosas. No tiene defensa alguna para Winston, excepto locura. Porque si el hombre está locuio, entonces es inocente, ¿verdad? Pero se la debe declarar culpable porque hay que colgarlo. Y tiene que ser colgado, aunque no sea más que para salvar al comando americano de una situación embarazosa. Se le tiene que colgar porque es un criminal. O un demente que es igual. Ese hombre es un paranoico, un incurable psicópata. ¿En qué se basa para decir semejante cosa? Soy médico-psiquiatra. Entonces, ¿qué está haciendo en un sitio como este? Buena pregunta. Lo que pasó es que en cierta ocasión, uno de los oficiales de enlace tuvo un shock nervioso y no pudo seguir aquí. Al parecer, era más necesaria en esa época de la guerra la tarea de un oficial de enlace que la de un psiquiatra. Y aquí me tiene inspeccionando estos puestos a su gestión se podría decir del comando americano. Creo que no le agradan los americanos. Creo que los puedo tolerar. Ya que al parecer sabe todas las respuestas, Mayor. Y si estaba seguro de que Winston está loco, ¿por qué no se presentó a decirlo? ¿Y por qué había de hacerlo? Se me dijo con mucha claridad que no era nada que me importara cuando lo envié al hospital. También recibí órdenes especiales de no meterle nariz en nada y eso es lo que hago. Pero si mucho le interesa probar que está loco, hay una persona que lo puede hacer en cinco minutos. Kaufman, ve a Kaufman. ¿Cuándo vio a Winston por última vez? La noche del crimen. Según ellos le dicen, se me dijo que viniera a ver si podía hacer algo por el pobre de Quinn. Winston se había retirado sensatamente a su tienda y había cuatro hombres afuera de ella vigilándolo. ¿Le habló? Sí, lo hice y no fue un trabajo fácil, créame, coronel. El hombre estaba sentado sin abrir la boca, aunque finalmente empezó a hablar. ¿Qué dijo? Solamente tonterías. Habló de los muchos millones que conspiran para acabar con el mundo. De seguro ya le habló de ello. ¿Dijo algo sobre Quinn? No, parecía haberlo olvidado por completo. Le diré por qué lo mató si le preocupa eso. ¿Mayor Kensington? Sí, cabo. Me siento enfermo. Entre, ahora lo atiendo. No había ningún oficial británico aquí en Buckley. El de mayor grado que era Quinn tenía las mismas responsabilidades que tenía el teniente Winston como oficial americano. Esto siempre molestó a Winston. Decía que había una misteriosa conjura en su contra para mantenerlo alejado de un puesto de más responsabilidad. Y además era cierto. Era totalmente incompetente. Eso no es razón para asesinar a un hombre. Lo es si es un psicópata. Es mi rodilla, señor. Manténla limpia. La examinaré el jueves. Cierra la puerta y dale la llave al sargento. Ánimo, coronel. Los jefes están de su parte. ¿Mi ropa está lista? ¿Sabe la hora que es? Otro largo y difícil día. Sí. ¿Cómo supo dónde hallarme? Tengo relaciones con el FBI. Oí decir que fue a Bacquery. Sí. Por cierto, que conocí al mayor Kensington. Yo lo conozco también. Es un hombre brillante. Parece tener una debilidad por los psiquiatras, ¿no es así? El mayor Kensington es un hombre honrado. Si le dice algo, lo puede creer. Sí. Perdón, creo que no quiere hablar sobre ello. ¿Quiere que le prepare algo de comer? Todavía hay chicas que saben cocinar. Vaya, estoy atrasado de noticias. ¿No es hombre casado? No. ¿Por qué? No lo tome en sentido literal. Lo fui una vez. Solo que ella se cansó de seguirme de campamento en campamento y terminó por olvidar a quien estaba siguiendo. ¿Y luego? ¿A qué se refiere? La mitad del mundo es de mujeres. ¿Ya no lo han vuelto a amar? Supongo que algunas deben haberlo hecho. ¿Has sido feliz de esa manera? La felicidad no forma parte de la lista de prioridad del ejército y se toma donde se encuentra. No importa tampoco el sitio en el que se puede estar, porque mañana se habrá dejado. ¿Como Kaufman? No se da por vencida, ¿eh? No. Lo malo con el asunto Winston, Kate, es que todo el mundo tiene razón. Muchas personas creen que está loco y que no se le debe colgar. Y a otras muchas les importa un comino, que lo esté o que no lo esté. Creen que hay cosas más importantes que Winston, como una guerra que se debe ganar. Y que a él se le debe sacrificar, como a cualquier otro. ¿Y usted qué piensa, Barney? No lo sé, Kate. Me aseguro que no lo sé. Míreme, Barney. Míreme. Soy mitad francesa y mitad china. Se imagina lo mucho que desprecio a los Winston de este mundo. Y aún así, no me gustaría ser quien nos ejecutara. Jasmine, solo por las noches hace acto de presencia. Sí, en eso se parece a mí. Ya es muy tarde. Sin embargo, me ofreció algo de comer. Si quiere. Solamente que no tengo hambre. Si quiere poner su conciencia sobre mi almohada... ...está bien por mí. No, 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 no. No, 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 no. Caballeros, esta conferencia de prensa se efectúa a petición de ustedes... ...debido al amplio interés que el caso Winston ha despertado en nuestros países. Ya conocen las reglas. Es una conferencia estrictamente no oficial. Solo para antecedentes, no habrá citas directas. Pueden preguntar lo que quieran a quien quieran, pero si les dicen sin comentarios, así queda la decisión. ¿De acuerdo? Es domingo. Los bares están abiertos y tenemos mucho que hacer. Así que empiecen. Coronel Samson, ¿fue el coronel Adams traído específicamente para manejar este caso? No, no fue así. Fue una fortuita circunstancia. Un valiente soldado con brillantes antecedentes en el terreno legal vino a dar aquí en un momento por de más difícil. ¿Qué oportunidades cree el coronel Adams que tiene de salvar a Winston? No podría decirlo. Se me ordenó defender al teniente Winston y lo haré usando al máximo mi habilidad. Alec, ¿cuáles son las razones políticas que se mezclan en esto? Sin comentarios. Este es un juicio militar y no hay razones políticas de ninguna especie. Vamos Alec, muéstrese un poco más flexible. La verdad es que este es un caso muy delicado porque un oficial americano dio muerte a un oficial británico. puede haber complicaciones políticas. Sin comentarios. Y puede citarme. Sí, adelante. Respecto a las consecuencias políticas, creo que sería correcto decir que se trata de un tema muy amplio ya que no sólo el crimen en sí... Señor, esto no es una tribuna. Si tiene una pregunta que hacer, sírvase hacerla. Estaba tratando de explicar, señor, que mis lectores harán esta pregunta. ¿Existe una justicia aparte de la del poder? Bueno, esa pregunta a quién está dirigida. Creo que podrá responderle el caballero que será el defensor. La justicia existe sólo por su propio derecho. Existe separada del poder y separada de la fuerza. La conveniencia no tiene nada que ver con la justicia. Gracias, señor. ¿No hay más preguntas? ¿No? Bien. El juicio empieza mañana a las nueve. Facilidades de prensa en la habitación 307. El teniente Sabinson se encargará de atenderlos. Bien, empezamos con él. A propósito. ¿Cómo está su cliente? Ahora me dirijo a verlo, coronel. Trate de descansar, Barney. Lo haré la corte mañana temprano, señor. Gran respuesta a la suya. La conveniencia no tiene nada que ver con la justicia. Todo una cita. Aquí está, coronel. Todo preparado. Las discrepancias que pudimos hallar. Bien. Ahora mi consejo es que se vayan de aquí. Busquen un lugar apropiado y se hagan apedrear. ¿Está Jackson afuera? No han traído mi cena. ¿Se refiere al sargento Jackson? No se olvidará. Winston, he tomado la decisión de que se declara inocente en el juicio. Lo único que puede hacer es alegar que no era responsable de sus acciones cuando dio muerte al sargento Quinn. ¿Era responsable? Bueno, hay personas que piensan que no lo era. ¿Qué personas? ¿Con quién ha estado hablando? Soy su abogado defensor y tiene que confiar en mí. Está bien. Confiaré en usted. ¿Quiere que le diga por qué maté al sargento Quinn? Sí. ¿Va a creerme? Le voy a creer. Lo vigilaba. No fue una decisión alocada, coronel. Lo vigilé por meses. Él no lo sabía, pero lo seguí. Lo seguí cuando iba a la colina y vigilaba lo que hacía con esas brujas negras. Estaba degradando a la raza, coronel. Estaba degradando a la raza blanca. No era apto para vivir con los blancos. Y luego, cuando volvía, empezaba a andar por el campamento y a dar órdenes que se oponían a mis órdenes. Yo era el único oficial ahí. Era el responsable. Tenía que matarlo. ¿Va a decir esa historia en la corte, Winston? Llevaba un libro y hasta la menor cosa que hacía la escribía yo en ese libro. La tenía en ese libro. Junio 15. Se presentó a revista con zapatos de civil. Junio 14. Fue a la colina. Junio 15. Silbando. Y luego lo robó. Se robó mi libro. Nadie pudo haberlo hecho. ¿Va a decir todo eso en la corte? ¿Qué es usted, amigo? ¿Una especie de amante de los lobos? Soy su defensor y usted dijo que tendría confianza en mí. ¡En nadie tengo confianza! Es igual que ese tortuoso Dr. Kaufman, siempre queriendo convencerlo a uno. Debe tener confianza en mí. Déjeme ayudarlo. Palientes muchachos americanos, siempre siendo héroes. Estuvo hablando con Kaufman, ¿no es así? ¿Qué hacía desperdiciando su tiempo con él? ¿Arrastrándose con otro amante de los lobos? Vamos, Winston, siéntese. ¡No me sentaré! ¡Negro! ¡Negro! ¡Ven aquí inmediatamente! Saca a tu hermano de aquí. ¿Hace eso con frecuencia? Sí, señor. ¿Y no le molesta? No, el pobre está loco. Es hora de hacer ejercicio, teniente. Solo que hab created a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta. ¡Negro! 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 ¡Due! ¡Negro! 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 Vamos, hijos, váyanse a otra parte. Aquí no pueden estar. Busquen otro sitio para descansar. Vamos. Bueno, no quiero robarlos, pero apuesto 10 dólares a que le darán un ascenso una semana después de que orquen a Winston. ¿De veras crees eso? Eso es lo que ocurre siempre. ¿Ha visto a los tenientes? Me parece que fueron al Club Oasis, señor. Ah, gracias. Me parece disfrutar su papel y decir solamente aquello que le dijeron que dijera. Tal vez tenga razón. Él sabe que la tengo. Una vez supe de un caso... ¿Me gustaría repetir eso? Escuche, coronel, un momento. Oh, no. Él sabe lo que estoy diciendo. Solamente decía que le asignaron una asquerosa misión. Y a partir de hoy, también lo será para hacer. Le asignaron una asquerosa misión. Hay algunos saltos. Creo que me olvidé un informe de aquí esta mañana. Pasa. ¿Qué tan lejos está el hospital de Sikri? Como a unas cien millas. Va a ser un viaje largo. ¿Vas a ir a ver a Kaufman? Sí. ¿Estás seguro de que te ayudará? Creo que conozco a mi hombre. ¿Por qué ahora, Barney? ¿Por qué has decidido defender a Winston? No defiendo a Winston, Kate. Me defiendo a mí mismo. Supongo que creerás que ya es tarde para eso. Has pasado 18 años en el ejército. Tienes tan solo cuatro días con el caso de Winston, y no lo has estado haciendo tan mal. Bueno, pueden tomar eso y usarlo para envolver recuerdos. Quiero que preparen un nuevo sumario. Nos basaremos en la locura. Sí, señor. Vender, quiero que vea los archivos. Por la fuerza, si es necesario. Quiero que busque todo lo que puede existir sobre el coronel Burton y los otros doctores que examinaron a Winston. El coronel Burton no admitirá la locura, señor. No, pero Kaufman sí. ¿Fue transferido? Ya lo sé. ¿Quiere que le hablemos? No, gracias. Si mencionas su nombre por teléfono, de seguro estará en las Filipinas mañana. Quiero que se presente la corte, porque sin él no tendremos nada que hacer. Preparen el resumen, caballeros, y yo proporcionaré el testigo. ¿Puedo ayudarlo, señor? ¿Dónde se alojan los oficiales? Bloque 34. Siga de frente a la derecha y luego a la izquierda. Gracias. Para servirle. Ejército de los Estados Unidos. Hospital de Sicry. ¡Cabón! ¿Qué ocurre? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Silencio! Quiero que se presente en el juicio mañana y dé evidencia en favor de Winston. Ha efectuado un viaje muy largo para hacer una petición tonta, coronel. ¡Oh, silencio, por favor! No he venido a pedírselo. He venido a ordenárselo. Puede ordenar que me presente, pero no puede ordenar que dé el testimonio que pretende. ¿Está dispuesto a haberlo colgado? ¡Hey, por lo que más quieran! ¡Cierren la boca! Escucha, amigo, a menos que su grado sea mayor que el mío, yo soy coronel. Será mejor que meta la cabeza entre las almohadas. ¿Está preparado a haberlo colgado? Hice lo más que pude, se lo aseguro. Cuando Burton me pidió que declarara sano a Winston, me rehusé y no tenía por qué haberlo hecho. No quise firmar ese papel. ¿Y qué pasó? Soy médico psiquiatra, coronel. Y ahora aquí me tiene recetando píldoras en medio de la selva. Y todavía exige más de mí. Dígame por qué. Porque usted es médico y es el único hombre que lo puede salvar. Escuche. Hace unos días, Winston me preguntó que si sabía por qué era esta guerra. De seguro que le hizo la misma pregunta. Bueno... Justo ahora... Esta guerra es por un hombre llamado Winston. Es sencillo pelear por el inocente, pero cuando se pelea por los enfermos, por los desviados, por los perdidos, se pelea por la justicia. Es una gran palabra. Lo es, en efecto. Mayor que mi carrera. Mayor que la suya. ¿A qué hora debo presentarme? A las 11 de la mañana. Tengo mi ronda a las 7 de la mañana. Lo esperaré, Mayor. Gracias, doctor. Sí, me presentaré. Gracias, doctor. De acuerdo con el diagrama, que es la prueba B, señor, su cama a cabo Zimmerman estaba al frente y a la izquierda de la que ocupaba el sargento Quinn. Sí, señor. ¿Y si el sargento Quinn hubiera hecho algún movimiento para defenderse, usted lo habría visto? Sí, señor. ¿Y el sargento intentó defenderse? No, señor. No tuvo ocasión. ¿No trató de sacar su arma? No, no pudo. ¿Y usted fue testigo presencial del asesinato? Sí, señor. No tengo más preguntas. Puede examinar al testigo, coronel Adams. No tengo preguntas que hacer. Coronel Adams, en vista de que decidió no hacer preámbulo alguno al empezar, sería impropio de mi parte presionar su tarea como defensor. Sin embargo, la corte ha notado que hasta el momento se han presentado cuatro testigos a declarar sin que hayan sido examinados por la defensa. Si le sirve a la corte, señor, la defensa está dispuesta a conceder que Teniente Winston disparó en contra del sargento Quinn en la forma en que ha sido descrita. Por lo que a mí toca, no hay necesidad de más testigos presenciales. Eso corresponde decidirlo a la corte, coronel Adams. Lo que le pido es que demuestre satisfacción de la corte que al Teniente Winston se le proporcionó una activa y alerta defensa. Con el debido respeto a la corte, reclamo el derecho de presentar mi defensa en la manera que más beneficia al acusado. En esta ocasión solamente quiero decir que en el momento del crimen, el Teniente Winston no estaba en condiciones de distinguir el bien del mal. Cabo Zimmerman, ha testificado que usted conocía al Teniente Winston desde hacía cuatro meses. Sí, señor, sí. ¿En ese tiempo notó usted alguna peculiaridad o excentricidad de cualquier clase en su comportamiento? No, señor. ¿Ninguna cosa que lo hubiera hecho sospechar, aun por un momento, que el Teniente Winston no era un oficial perfectamente racional y normal? No, señor. ¿Está seguro de que no quiere hacer preguntas antes de que se marche el testigo, coronel Adams? Cabo Zimmerman, ¿qué hacía usted en la vida civil? Diversas cosas, coronel. Por ejemplo, estaba en ese boliche en el que yo... ¿Hubo alguna época en la que practicara la psiquiatría? No, no, señor. Gracias. Eso es todo. Ahora, señor, quisiera llamar su atención sobre el párrafo 3 relacionado con... Su llamada, señor. Vehículos activos... ¿Sí? Señor Johnny. No preguntó nada. ¿Qué defensa se supone que está haciendo? ¿Cuántos testigos faltan del fiscal? Ajá. Avísame. Perdón, mayor. Continué. Estaba diciendo que... ¿Usted ha dicho, coronel Borton, que cuando se enteró del crimen a través del cuartel general... ...telefonó al mayor Kaufman y le preguntó por qué había admitido al Teniente Winston? Sí, lo hice. Estaba enfermo, dijo él. Se encontraba... ...en un profundo y confuso estado de depresión. ¿Y usted examinó al Teniente Winston personalmente? Sí, así fue. ¿Cuáles fueron los resultados de su examen? Winston padecía de fatiga general. También tenía un padecimiento estomacal y... ...pie de atleta. Aparte de eso, su salud era normal. ¿Hay alguna indicación de que estuviera mentalmente enfermo el Teniente Winston? No, ninguna. Sabiendo que el Teniente Winston estaba sano de cuerpo y mente, ¿qué hizo usted? Habiendo sido avisado por el cuartel general que este hombre debía ser juzgado lo antes posible... ...sugería al mayor Kaufman que le diera de alta del hospital... ...y que fuera transferido inmediatamente a la cárcel. ¿Y fue dado de alta, Colonel Burton? No fue así. El mayor Kaufman se rehusó a autorizar su traslado con su firma. ¿Qué hizo entonces? Informar al cuartel general. El general Captain me dio órdenes de formar una comisión de médicos... ...que se encargara de examinar a Winston. ¿Cuáles fueron los resultados del examen? La comisión opinó que el Teniente Winston estaba sano. Era responsable de sus actos y debía ser juzgado. Con el permiso de la corte. El ejército está dispuesto a basarse en la evidencia que ha sido dada. Opino que ha sido probado que la muerte del sargento Quinn... ...del ejército británico ocurrida la noche del 16 de agosto... ...en el depósito de suministros del ejército americano en Buckley... ...fue cometida de un modo deliberado por el Teniente Charles Winston. Mientras se encontraba en posesión de todas sus facultades... ...tanto físicas como mentales. Puede presentar a su testigo, coronel Adams. ¡Coronel Adams! La corte se siente apenada... ...al enterarse de la muerte del mayor Kaufman. Sin embargo, nuestra inmediata tarea... ...es impartir justicia en el juicio que estamos efectuando. Se declara un receso de media hora. Si hubiéramos emplazado a Kaufman hace tres días, no habría sido transferido. ¿Qué objeto tiene lamentarse? No lo hicimos y eso es todo. Si se hubiera examinado a los testigos... Morse, Bender, cierren la boca. Caballeros, la única corte marcial en la que fui defensor fue hace 16 años... ...cuando logré un veredicto de no culpabilidad... ...defendiendo a un sargento acusado de haber robado un camión de 10 toneladas del ejército. Creo que se puede decir que no he perdido un caso aún. Seguiremos peleando en este también. ¿Y el diablo con Thompson y todos los demás oficiales? Sí, señor. He pensado comenzar poniéndolo en la silla de testigos. ¿Por qué? Quiero que le diga a la corte lo que me dijo a mí sobre por qué mató a Quinn. Ya he confesado el crimen. No tengo otra cosa que hacer. Lo quiero en el estrado de testigos. Pónganse de pie. No voy a hacer lo que dice. No quiero hacerlo y no va a obligarme. Sé mis derechos, coronel. ¿Acaso se imagina que estoy loco? Sírvanse, sentarse. Era un chiste, coronel. Las partes presentes en este juicio cuando se declaró el receso ya están en la corte. ¿Coronel Adams? Aquí está el informe. Sírvanse. Señor... No disponemos ya del testimonio que iba a prestar el mayor Kaufman. Este es un informe escrito por él con respecto al teniente Winston. Con su permiso quisiera que figurara en el expediente. Podría verlo. Esta es una copia al carbón, coronel Adams. ¿Posee el original? El original fue destruido. Esta no está firmada ni certificada como copia. Como oficial de debates, debo decir que este documento no se puede admitir como una auténtica copia del informe del mayor Kaufman, ni tampoco prueba que él fuera el autor. ¿Intenta usted presentar esa prueba? Intento hacerlo, señor. Coronel Burton. Si no aceptan ese informe como evidencia, puede ser que lo incluyan en el expediente como información para la corte. Podría incluir un libro cómico en el expediente, si lo quisiera. Quiero que ese informe sea admitido como la evidencia de un competente psiquiatra. Coronel Burton. Debo recordarle que todavía está bajo juramento. Coronel Adams, puede examinar al testigo. Gracias, señor. Coronel Burton, ¿quiénes fueron los miembros de la comisión organizadora? El coronel Hale, el mayor Frank y yo mismo. El coronel Hale es un médico cirujano, ¿no es así? Sí, es cirujano. ¿Y el mayor Frank es dentista? Sí. ¿Y usted, señor, antes de entrar al servicio, era el doctor encargado del servicio médico de la compañía de camiones Hamilton de Detroit? Sí. ¿Es usted psiquiatra, señor? No formalmente. Bueno, informalmente, entonces. He leído libros al respecto. ¿Qué libros? Le he preguntado... ¿Qué libros? No recuerdo los nombres. ¿Y en este... ¿Y en este hospital general suyo tiene un departamento de psiquiatría? Tenemos una sala de neuropsicópatas. O en otras palabras, tiene un departamento de psiquiatría. Supongo que sí. Lo supone usted. ¿Cuántos psiquiatras prestan sus servicios ahí? Tres, me parece. Tres, le parece. Y lo que está diciendo la corte es que ninguno de ellos es competente para incluirlo en esa comisión. Así es. ¿Y no es cierto que cuando uno de ellos, el mayor Kaufman, le presentó un informe sobre el estado del teniente Winston, usted rechazó ese informe? Sí. Ya le he dicho que el informe no era competente ni científico. Usted lo leyó cuidadoso. Así es. ¿Y ese cirujano y ese dentista lo leyeron también? No lo sé. Yo suponía que sí lo sabía, señor. ¿No les fue pasado ese informe? Es posible que no, en vista de que lo rechacé. ¿Así que es usted, coronel Burton, el único hombre que leyó el informe de Kaufman? Me parece que sí. Gracias, señor. Si la corte lo permite, quisiera que este informe pueda... Coronel Adams. El oficial de debates ha dicho que ese documento no puede ser admitido. es que el coronel Burton certifique ese informe. ¿No es así, coronel? Si la corte lo permite. ¿Mayor Smith desea examinarlo? No, de momento. Muy bien. Decido que ese documento sea admitido en la evidencia como un informe anónimo. Y de procedencia no especificada. Depende de la defensa dejarlo certificado como el trabajo de una persona en particular. Gracias. El coronel Burton, léalo, por favor. ¿Lo leyó? Sí. En 45 segundos. ¿Ese es el tiempo que toma para leer cada informe que le presenten? Ahora, coronel, ¿quiere decirle al tribunal... si este es una copia del informe que le fue presentado por el mayor Leon Kaufman? No, no lo sé. No lo sabe. No olvide que ha dicho a la corte que leyó cuidadosamente el informe presentado por el mayor Kaufman y lo rechazó. Tampoco olvide que se encuentra bajo juramento. Con permiso de la corte. El coronel Burton no está siendo juzgado. Objeto ese interrogatorio. El coronel Adams no debe hacer preguntas que no sean pertinentes. La repetiré. ¿Es esta una copia del informe presentado a usted por el mayor Kaufman? No. ¿No reconoce alguna de sus partes como el trabajo del mayor Kaufman? Es imposible decirlo. El mayor tenía el hábito de hacer diferentes informes y escoger el mejor después. Puede ser uno de los primeros. Volviendo a la época en que trabajó con la compañía de camiones Hamilton, ¿renunció o fue despedido? Renuncié. ¿No fue despedido porque diagnosticó un ataque cardíaco como una indigestión aguda? Desde luego que no. Está bien. Mejor será que dejemos su carrera civil por un momento. Le voy a preguntar una vez más sobre este informe. Y también le ruego que no olvide que aún se encuentra bajo juramento. Protesto, coronel Adams. Sus constantes adversicias al coronel Burton de que aún está bajo juramento son ofensivas. No le está examinando a un criminal, sino a un oficial y caballero que aceptó blindarnos su cooperación como testigo. ¿Tiene más preguntas todavía para él? Sí, señor. Las tengo. En ese caso habrá un receso para comer. El juicio se reanudará a las 14 horas 15 minutos. Las personas que ya hayan comparecido deberán estar aquí a esa hora nuevamente. Burton fue salvado por la campana. ¿Tiene un minuto, señor? Desde luego. Pasa, Barney. ¿Fumas? Gracias. Es un lujo estar en una habitación sin teléfono. Bien, Barney. Cometí una equivocación, ¿no es así? Las cometemos todos, general. ¿Qué estás haciendo con Burton? ¿Tratas de destruir a ese hombre? Sí, general. ¿Por qué? En nombre de Dios, ¿por qué? Porque es un mentiroso, un embustero y un cobarde. Porque él mismo se cubre de lodo y de paso cubre a los demás. Hace su trabajo. Se le pidió que contribuyera al esfuerzo de la guerra manejando un hospital de una manera práctica y eficiente y lo hace. De todos modos, él sabe defenderse. El que me preocupa eres tú, Barney. ¿Estás tratando de arrojar tu carrera por la ventana? No, señor. ¿Qué es lo que tratas de hacer? ¿Qué quieres probar? Procuro probar que el sistema funciona, general. Usted me pidió que diera una demostración y me esfuerzo por darla. No hay hombres por encima de la ley, sabemos eso, pero tampoco los hay abajo. Y es lo que estoy probando. Bien, Barney. Es mejor que lo pruebes. Por mi parte, no trato con individuos. Es un loco que no me puedo dar. He venido aquí a pelear una guerra. Aún no creo que se compre la victoria con un juicio preparado de antemano. No sé si puedas hacerlo o no, pero está en tus manos ahora. Yo me encuentro ya en otra crisis. ¿Sabes, Barney? Confiaba en poder decirte que muy pronto serías ascendido. ¿Se oye como soborno? Pues no era esa mi intención. Dame mis saludos a tu padre cuando lo escribas. Así lo es. Bueno, cuando se ponen las esperanzas en las patas de un caballo es inevitable, supongo. Iba a pagar doscientos y... Olvídelo. ¿Cómo están? Acaban de levantarse o su jefe los ha enviado a la corte. Venimos solos. Cerveza, creo. Dos cervezas, por favor. ¿Bien? ¿Ha caído la cortina de ese gran drama en el salón de los jurados? Estamos en receso. ¿Y cuál es la brillante defensa? ¿Defensa propia? ¿Provocación? ¿O no sabía que el arma estaba cargada? Si deseas saberlo, la brillante defensa es locura. Discúlpenos. ¿Por qué los oficiales ingleses usan nuestros bares? Nosotros no usamos los de ellos. Hacen bien. En ellos la cerveza está tibia. Dígame. ¿Llamarán a Kaufman a testificar? Kaufman ha muerto. Se volcó en su jeep tratando de llegar aquí. Lo siento mucho. Comprenderá que estamos teniendo muchas dificultades sin tener que soportar comentarios suyos. Señor. Brillante, doctor. Vaya, oí decir que está haciendo una tontería de todo esto. Quiero un vaso grande con agua, que esté bien fría. Sí, señor. Dígame. Sí. ¡Vamos! Pónganse de pie. El juicio se reanuda. Las partes presentes en este juicio cuando se declaró el receso... ya están en la corte. Debo recordar al testigo que aún se encuentra bajo juramento. Coronel Adams. No tengo más preguntas para este testigo, señor. ¿Mayor Smith? He terminado, señor. El testigo puede retirarse. Si la defensa ha terminado, quiere el señor... La defensa no ha terminado, señor. Tengo un testigo más que llamar. Muy bien. ¿Jura que la evidencia que va a presentar en el caso que aquí se juzga es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? ¡Juro! De su nombre completo, grado y sitio en que está destacado. John Gerald Kensington, mayor, cuerpo médico del ejército real. Soy oficial médico de la zona de Buckley. Puede sentarse. Mayor Kensington, tenga la voluntad de decir cuáles son sus títulos como médico. Soy doctor en medicina de la Universidad de Londres. Médico diplomado en psicología. Soy miembro de la Escuela Real de Medicina. Fui profesor de psicopatología en el Hospital Guy. Soy también miembro de la Asociación de Médicos Psicólogos de la Universidad de Londres. Soy autor de un capítulo sobre enfermedades psicosomáticas en la jurisprudencia médica de Taylor. Gracias, señor. Este es un informe escrito por un médico psiquiatra después de haber examinado al Teniente Winston. ¿Quiere leerlo, por favor? ¡Protesto! La defensa ha presentado un documento sin certificar y sin firma. No existe prueba de que sea un informe sobre el estado del Teniente Winston. El informe está escrito en papel oficial del hospital. El encabezado dice Teniente Charles Winston y lleva su número de serie. Se titula Historia y Prognosis. Ahora, ¿qué otra cosa más desea el fiscal de este juicio? Coronel Adams, el oficial de debates ha declarado que este documento es anónimo y no especificado. Está usted siguiendo un curso poco apropiado para no decirlo de otra manera. Si le complace a la corte, estoy dispuesto a conceder que este es un informe anónimo, escrito sobre un paciente anónimo. Y si la corte lo desea, sobre un paciente que no existe. Eso está en orden. La objeción no procede. Gracias, señor. Mayor Kensington. ¿Ha leído el informe? Sí. ¿Hay algo en ese informe mayor que no esté de acuerdo con su diagnóstico sobre el Teniente Winston? Es casi palabra por palabra lo que hubiera escrito yo mismo. El Teniente Winston era el único oficial comisionado en Bacri. Tenía el poder y la autoridad, pero el sargento Quinn rompió esa autoridad. Diría que minó al Teniente Winston. No lo tomó en serio y se burlaba de él. Y el proceso de desintegración comenzó. El Teniente Winston tuvo una infeliz y solitaria niñez. Se casó con una mujer que le infundía miedo. Al parecer, sus tres hijos lo tratan con desprecio y lástima. La razón de que se uniera al ejército fue un patético esfuerzo para impresionarlos. Después de Pearl Harbor, empezó a crear la fantasía de que podría ganar la guerra solo. Fue entonces cuando empezó a degenerar, convirtiéndose de ser un hombre neurótico en un paranoico. La muerte del sargento Quinn fue el último y desesperado esfuerzo del Teniente Winston para defenderse a sí mismo ejercitando el poder. Pero ya en esa época estaba loco. Estaba loco entonces y está loco ahora. ¡No es verdad! Soy el único aquí que no está loco. No es verdad que esté loco y será mejor que se lo diga, británico asqueroso. Y usted, abogado héroe, de parte de quién está, no me importan todos ustedes. Ustedes se creen que están en cuerdos. Virovich, sé todo sobre usted. Díganles con quién se casó su hermana. ¡Con un filipino! ¡Póngase de pie! Y dígalo. Y usted, también sé lo de usted. No crea que lo ignoro. Voy a hacer un informe de cómo opera en esta zona y lo presentaré en persona. ¡Ante el Congreso de los Estados Unidos de América! ¡Les diré la verdad! Que lo vi a subir a esa colina. Lo vigilaba y lo notaba en mi libro. ¡Lo tenía notado en mi libro negro! ¡Sí! La corte entra en receso. Walter, ¿puedo usar tu máquina de escribir? Bueno, tomando en cuenta todo lo que ha ocurrido, ha sido un día interesante. Dadas las circunstancias, creo que sería mejor ir caminando hasta las colinas. ¿No cree usted? Dadas las circunstancias, las circunstancias, Es igual para mí, coronel. Puedo pensar en la calle Harley aquí, tal como lo suelo hacer en Bacri. Es diferente para usted, ¿verdad? No es un oficial de tiempo de guerra solamente. No. Guerra o paz, gane o pierda, es mi vida. Suerte. Enseguida voy, Baxter. Echaré de menos el jazmín. Despídete de mí. Valió la pena, ¿verdad? Sí, Kate, la valió. El que no pueda satisfacerlos, no significa que te unas a ellos. Lo comprenderán algún día. ¡Vo ladrón! ¡Vo ladrón! ¡Vo ladrón! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!